Tiene marxilloos Nóblame besos en su memoria Pobre cabeza, encima enciendos El vino en tibia soñó Sal Javier desde su boca el ardeado dulzón y entre los libros de la buena memoria se quedó oyendo como un ciego frente al mar mi voz le llegaría mi boca le unís tal vez le cogierden que era el vestido del futuro rojas y verdes luces del amor tras ti digitan bajo un halo que sombra extraña te ocultó de mi peñón que nunca viste si no carasca te invitar yo te escribiré yo te rechoraré mi boca empezará toda la temporada de tu acuario suave en poco venga tu l Música Música Mas si la luna enrojeciera en sed Las imbalas recorrieran tu estantería No volverías a confiar en tu alma Yo sé que harías tantos viajes sin llegar Para no estar aquí esperándote No volverías a confiar en tu alma No volverías a confiar en tu alma Música 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 Música